Hola, ¿cómo están? Yo soy María Celeste Gómez, soy tutora de la materia de introducción a los estudios universitarios y a la economía que se da en el cursillo al ingreso de la Facultad de Ciencias Económicas. La idea de esta presentación es poder desarrollar los principales contenidos de la unidad 1. Bueno, el primer punto de la materia es que tengan en cuenta los contenidos que se van a desarrollar en cada parcial, las fechas de los parciales y las fechas de los finales, así como también las condiciones de evaluación. ¿Qué contenidos se dictan? Bueno, en la primera diapositiva que van a ver, se muestra un mapa conceptual de la misma materia. Tiene cinco unidades y va desarrollando cada uno de estos conceptos. La unidad 1 se divide en dos grandes temas o áreas. La primera está vinculada a la historia y la estructura actual de la Universidad Nacional de Córdoba. Y la segunda es lo equivalente, pero aplicado sobre la Facultad de Ciencias Económicas y las condiciones de cursado, de evaluación, etc. En cuanto a la universidad, tenemos primero los hitos, una parte histórica que nos permite entender la situación de la UNC hoy. Los organismos de gobierno y la educación superior en Argentina, que es el marco en el cual se imprime el dictado de materias de carreras universitarias en la UNC. La siguiente diapositiva muestra un hito históricos, perdón, una serie de hitos en la historia de la universidad que se plantean desde el primer hecho histórico al cual se da inicio a la historia de la universidad, como el Colegio Máximo de Córdoba, hasta la reforma universitaria. En esos hitos se mezclan, se combinan, perdón, los hechos históricos a nivel nacional e internacional, como por ejemplo la Revolución de Mayo en 1810. Entonces, haciendo una esquematización de estos hechos, ustedes pueden entender un poco cómo se ha ido desarrollando la historia de la universidad a lo que hoy conocemos. Hoy en día, las estadísticas muestran con cuántas facultades cuenta la universidad, cuántos colegios a nivel medio, cuántos centros de transferencia e investigación, etc. El punto final de esta serie de hitos históricos son los postulados de la reforma universitaria, que son seis. Autonomía, co-gobierno, periodicidad de la cátedra, libertad de cátedra, investigación y extensión. Cada uno está muy bien explicado en el texto y muestran cómo se han desarrollado las ideas principales que rigen hoy el gobierno y la administración y las tareas desarrolladas dentro de la universidad. Luego, hablamos del perfil institucional de la universidad y para ello tenemos que hablar de la misión de la universidad, como también de sus funciones, que se dividen en enseñanza, en investigación y en extensión. En cuanto al gobierno de la UNC, tenemos órganos generales y órganos especiales. Los órganos generales son tres. El primero es la asamblea universitaria, que es el máximo órgano de gobierno de la universidad. Está compuesto por el consejo superior y el rector. En esta diapositiva pueden encontrar cuáles son los integrantes, cuáles son las funciones también. Y como órganos especiales de gobierno y control, tenemos a nivel de cada facultad los consejos directivos y los decanos de facultades. Y en cuanto a la representación estudiantil, cómo se ven representados ustedes como estudiantes, tienen el centro de estudiantes en cada una de sus facultades, la Federación Universitaria de Córdoba y la Federación Universitaria Argentina. Finalmente, la diapositiva de educación superior se muestra cómo la educación superior en la Universidad Nacional de Córdoba está inmersa en el marco de que la educación superior es un bien público. Y por qué lo es, se explica precisamente por qué hay que defender la educación y cómo se hace para defender la educación superior. Y finalmente, la gratuidad, cómo se garantiza la gratuidad en la universidad y la equidad a la hora de impartir los conocimientos. La segunda parte está vinculada a la facultad y tiene una estructura medianamente similar. Primero vemos los hitos de la Facultad de Ciencias Económicas. Luego el perfil institucional de nuestra facultad, de nuestra casa de estudios. Los órganos de gobierno, la reglamentación, los criterios para las épocas de examen, las calificaciones, etc. Pasando a la línea de hitos históricos, pueden ver en esta línea que la Facultad de Ciencias Económicas, propiamente dicha, nace en 1946 con dicho nombre, que ha ido modificando y ampliando sus funciones a lo largo del año. Paralelamente a lo que sucede con la universidad, los órganos de gobierno y de control de la Facultad de Ciencias Económicas son el consejo directivo, que lo habíamos mencionado, y el decano. Y acá se encuentran un poco más delimitadas las funciones de cada uno. En lo corriente, hablamos de secretaria, son seis secretarías que funcionan en esta facultad. Tienen la Secretaría de Asuntos Académicos, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que es a la que ustedes han acudido como primera medida para inscribirse, por ejemplo. La Secretaría de Extensión, la Secretaría de Administración, la Secretaría Técnica y la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Todas ellas tienen sus funciones y su forma de operar y los objetivos que percibe a la hora de lograr impartir conocimientos y desarrollar tareas vinculadas al mismo. Hay tres áreas también de la Facultad que es importante mencionar. El primero es la Biblioteca y la Hemeroteca, que permite el acceso a la información. Tiene muchas unidades esta biblioteca y las vamos a ver un poco más en detalle en la próxima presentación. El Centro de Estudiantes, el CESE, por sus siglas, permite canalizar las dudas, quejas o reclamos o pedidos de información que ustedes pueden llegar a tener. Y por último, los Institutos de Investigación son tres. El Instituto de Economía, el Instituto de Administración y el Instituto de Estadística y Demografía. Estos institutos se encuentran también inmersos en el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas. Finalmente, la Escuela de Graduados se ocupa del dictado y los conocimientos impartidos a nivel de posgrado. Eso significa maestrías, especializaciones, cursos de posgrado o el grado académico máximo, que es el doctorado. En cuanto a la biblioteca, bueno, hay como una reseña histórica de por qué la biblioteca se llama Biblioteca Manuel Belgrano, en homenaje al primer economista argentino, que fue Manuel Belgrano. Y hoy en día, cuáles serían las funciones de esta biblioteca Manuel Belgrano, que no solamente consisten en el préstamo de libros y en préstamo en salas, sino también en salas de lectura, de estudios, en box de estudios, en biblioteca 24 horas, en préstamos de calculadoras, de notebooks. Tiene muchísimas funciones que son muy bien aprovechadas por los estudiantes y que esperamos puedan llegar a conocerles. En cuanto a las carreras de grado, son tres carreras de grado las que se imparten en esta facultad. El primero, que es donde ustedes están comenzando, es el ciclo de nivelación común, que tiene las tres materias de inicio a la carrera. Luego tiene el ciclo de formación básica común, donde las materias son las mismas para todas las carreras que se imparten. Y por último, el ciclo de formación profesional, donde ya las materias son propias de la licenciatura en Economía, la licenciatura en Administración o la carrera de contador público. En relación a estas carreras, también hay como un detalle de cuáles son los perfiles profesionales de los egresados, de quienes salen de la facultad egresados como contadores públicos, como licenciados en Administración o como licenciados en Economía. Y ya en términos más informativos, bueno, es importante que sepan cómo se trabaja a nivel de aulas virtuales y sistemas online. El primero es el guaraní, a tener en cuenta que es donde figura la historia académica y la actuación de cada uno de ustedes como estudiantes. Para poder ingresar, deben poder acceder con un usuario y una clave que se les va a dar en lo que es dirección de enseñanza. En relación a la reglamentación, tenemos las correlatividades, que son las condiciones para poder cursar o aprobar una materia. Y luego, en cuanto a la regularidad, en qué condiciones uno puede quedar regular en una materia. ¿Qué quiere decir estar en condición de regular? ¿Qué puede rendir el examen final? Hablando de exámenes finales, hay... Para los alumnos regulares, tienen tres épocas de examen. La primera época es a mitad de año, julio y agosto. La segunda época es noviembre y diciembre de ese mismo año. Y la tercera época es enero y febrero. Y para alumnos libres, estas tres épocas se repiten en las fechas, solo que las condiciones para poder presentarse difieren en relación a los alumnos regulares. Tengan en cuenta que, en la mayoría de los casos, los exámenes libres tienen un grado de dificultad mayor, quizás por mayor exigencia o quizás también por exámenes con un poco de mayor longitud o un poco de... Un puntaje un poco más alto al que se le exige a los alumnos regulares. Con lo cual, hay que tener un poco más de preparación que la que se espera para un alumno regular. También es importante que sepan que, con cierto avance en la carrera, pueden acceder y aprovechar los turnos especiales que se dan en mayo y en septiembre, lo que se conoce como semana de mayo o semana del estudiante. En esas fechas, se puede rendir finales cuando están en las instancias finales de cada una de las carreras. Y por último, las calificaciones, mediante la ordenanza 482 del año 2009, se definieron, se definió una escala común de calificaciones para todas las materias. Tengan en cuenta que, para poder aprobar cualquier evaluación, sea parcial o final, necesitan un 4. Y un 4 exige, por esta ordenanza, que puedan tener completo y cuyos contenidos sean correctos el 50% del EXAP. Por último, tienen la modalidad dedicada a distancia, las materias del ciclo básico tienen modalidad dictada a distancia. Las condiciones en las cuales se dictan las materias se definen el mes anterior, por lo general, al dictado de dicha materia. Con lo cual, si están interesados en avanzar en alguna materia con dictado a distancia, por razones de estudio, por razones de tiempo, de laboral, etcétera, deberían poder acceder a esa información un tiempo prudencial para poder prever su cursado. Y por último, el régimen disciplinario, al final de esta unidad, tienen un anexo con el régimen de normas y sanciones para faltas que puedan llegar a tener aquellos estudiantes que observen conductas que ameritan una sanción en la facultad. Lo último que nos interesa mostrar son datos útiles que ustedes pueden aprovechar como estudiantes más allá del aprendizaje, más allá de las materias, la carrera, el avance de la carrera. El primero es que la facultad y la universidad otorgan becas con distinto objetivo. Tienen becas solidarias, becas para finalización de carreras, becas para comedor estudiantil. Bueno, toda esa información la pueden obtener en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. También pueden acceder a lo que se llama el Plan de Asistencia Social Solidario, que es lo que se conoce como la Obra Social PASUR. Esta obra social es una buena opción para aquellos estudiantes que no tienen cobertura por obra social y necesitan poder atenderse y acceder a prestaciones de salud básica e incluso de mayor complejidad, tanto médicas como odontológicas. El Jardín de Odoro es otra alternativa y es una información que nos interesa impartir para aquellos estudiantes que tengan hijos y que por razones de estudio necesiten poder dedicarle tiempo que no pueden con sus hijos. Entonces, quienes tienen hijos de tres meses a tres años de edad pueden inscribirse, solicitar admisión para este jardín a sus hijos y acceder a este beneficio. Y por último, tenemos la Secretaría de Deportes que se encuentra exactamente al frente de nuestra facultad y tiene distintas alternativas de deportes recreativos, incluso federados en algunos casos. Solamente tienen que llegarse a la Secretaría y consultar las condiciones para desarrollar alguno de estos deportes. Y el último punto es el comedor estudiantil que se encuentra al lado del pabellón argentino en el centro de la ciudad universitaria con un menú saludable, accesible y al que también se puede acceder con una beca de comedor. Bueno, toda esa información la pueden obtener en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, en la SAE, en la web de la facultad, en la misma presentación si hacen clic los lleva a esta página web o en la web de la universidad. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Hasta pronto.